Con la confianza de que estamos impulsando el proyecto que Derecho necesita y con la confianza de que vamos a recibir de nuevo el respaldo de la ciudadanía. Lo recibimos en el 2007, fuimos el proyecto más votado y vamos a hacerlo con más refuerzo todavía en el 2011, el 22 de mayo. De eso no tengo ninguna duda. Bueno, el PP está liderado por una candidata que es la señora Rue en la que se da la circunstancia de que habla mucho del cambio cuando ella es precisamente la candidata más veterana y que menos se identifica con el cambio porque lleva 20 años en el Ayuntamiento de Derecho. 20 años y la ciudadanía de Chostarra la conoce muy bien. Es una candidata, yo la definiría como una candidata del pasado. Una candidata que aboga por políticas del pasado basadas en la crispación, en el enfrentamiento y es una candidata que ha trasladado de una manera pública y notoria que pretende paralizar absolutamente el proceso de modernización de Derecho. Pretende paralizar el Derecho en Choquia, pretende paralizar la cultura echea, pretende paralizar esa apuesta por hacer de nuestros parques intergeneracionales para todas donde podamos convivir pequeños, jóvenes y adultos. Ella trasladó públicamente que ella no creía en un espacio público en el que conviviesen niños jóvenes y mayores. No es ese nuestro modelo, es decir, es una candidata del pasado que si por algo se ha caracterizado es por poner siempre palos en la rueda del avance del pueblo y la ciudadanía lo sabe. Otra cosa es que esta candidata lidere ese pacto evidente que existe que yo creo que está en el reverso del pacto López-Basagoiti de hacer de Derecho ese laboratorio, digamos ese banco de pruebas de lo que es la normalización López-Basagoiti que en este caso, en el caso de Derecho, estaría liderado por el perfil más retrógrado y más conservador del Partido Popular. Es decir, yo pongo un mensaje muy claro, ese pacto está en el reverso López-Basagoiti y si los números dan, López va a poner a la candidata más conservadora, más retrógrada, más contra la modernización de Derecho en la alcaldía de Derecho, que es Arrube. Y esa es una realidad que tiene que saber la ciudadanía de Derecho Estarra. Tiene que saber a todo aquel que tenga un perfil abertzale o simplemente un perfil progresista y tenga una visión progresista y de modernidad sobre este pueblo. Si los números dan, López pondrá a Arrube en la alcaldía de Derecho. Pues en lo que estoy diciendo, en un paso atrás tremendo. Primero, en lo que es la paralización de todo este proceso que estamos impulsando, porque lo ha dicho, lo vuelvo a repetir, no al Gecho en Choquía, no a la cultura echea, no a la transformación de nuestros parques, no al muelle de cruceros, lo dijo en el año 94. Se opuso aquí en el Pleno al muelle de cruceros, a los cruceros, en definitiva. Es decir, sería una vuelta al recho del 20, en el sentido de una vuelta al pasado, con políticas del pasado. Sería abogar por la crispación, por el enfrentamiento. Y sobre todo, repito, sería, Gecho se convertiría en el banco de pruebas de esa normalización, pero además liderado por el perfil, repito, más conservador, por quien se gusta de sacarse fotografías con Esperanza Aguirre o en su día con Aznar. Esa es la realidad de esta candidata. Tiene un proyecto para Gecho que yo creo que no es el que Gecho se merece y por tanto yo creo que no va a ser el que tenga el apoyo de la ciudadanía. El proyecto más respaldado va a ser el del Partido Nacional de Estrasco, sin duda, porque la ciudadanía lo está percibiendo ya, ese proceso de modernización, de avance, ese proceso de situar a Gecho en el siglo XXI, de avanzar y situar al hecho donde se merece y contra ese proceso es contra la que está trabajando Marisa Rue. Digamos que la cuestión de la Marías no es más que una excusa más de la señora Rue para buscar la crispación, el enfrentamiento y para erosionar al Partido Nacional de Tabasco. La Marisa Rue es una especialista en buscar focos de insatisfacción simplemente para utilizarlos contra el Partido Nacional de Tabasco. No tiene un proyecto ni para Gecho ni para Andramari, únicamente utiliza cualquier foco de insatisfacción, llámese como se llame, para desgastar al PNV, así de claro.